Hey, 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 mine está bueno. Guillermo Ruiz, Adriano Sosa y Elisica Losan by Kni. ¡Carnaval! Y ese vi bastante carnaval. Carnaval, carnaval. La vida se me enciende cuando llega el carnaval. Carnaval, carnaval. La patria se me crece cuando llegue el carnaval Hoy se abierta la comparsa, yeh Y viene creciendo miedo, yeh La maripa está en la muerte, yeh Vemos para la vega, voy ¡Tierro! ¡Abuelo, abuelo! ¡Tierro! ¡Abuelo, abuelo! ¡Tierro! ¡Abuelo, abuelo! ¡Tierro! ¡Abuelo, abuelo! ¡Tierro! ¡Abuelo, abuelo!